Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mí que en un nuevo vídeo Hoy como veis estamos con Sebas, estamos con Sergio que está ahí Y estamos con el señorito David, ¿vale? Vamos a hacer chavales, no sé, vamos a hacer chavales unos retos de fútbol aquí en Campo de Fútbol 11, ¿vale? Así que bueno, subiré unas partes a mi cuenta de TikTok, la secundaria Seguidme en mi TikTok, arroba mercero Así que nada chavales, dicho esto, vamos con el vídeo Va chavales, primer tiro, ojo Ojo Hijo de A ver, ¿cómo es? Primera ronda, falle, nos vamos con la segunda ¿Qué dice Josemis? Vamos, Sergiños No, no, yo los dos encima Mira, ese sí que no está cerca Ronda, ronda Segunda ronda, fallida Tercera ronda ¡Pap! Qué chaval Dale, venga ¿Quién le dará el palo? Da, esto ya vemos que bajo Chavales, como veis, el reto del crossbar ninguno les hemos dado Una vergüenza impresionante Vamos ahora con el segundo reto de este vídeo Que va a ser Tiros sin que bote En plan No sé cómo explicarlo Vamos a hacer tiros y tenemos que intentar que no bote O sea, tenemos que marcar gol Pero que no bote Dentro de la área Eso Bueno, vamos a ello Venga, dale ¿Dónde no tiene que bote? En ningún lado Solo en la portería Solo en el tras No Vamos a ver Vale, ese ha bote adentro Pero dentro de la puerta Ahora le da ¡Qué vergoza! ¡Qué vergoza! ¡Voto! ¡Vamos a ver este! ¡Esto va por mi hija, señorita! ¡Este es el segundo vídeo de YouTube, bolo! ¡Anda, que este también! ¡Vángame! ¿En serio no van a humillar los hermanos Fuyen? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, Dios! ¿Ya? ¡Sí! ¡Vamos, hermano Buller! ¡Ya! ¡Qué golazo! ¡Ya! ¡Ya! Chavales, segundo reto lo ha ganado aquí este hombre Señorito Davisito Vamos con el tercer reto, ¿vale? Que va a ser... No, el primero no ¡Cuidado! Vale, el último reto va a ser Estos tres Me van a tirar tiros A ver cuál es Mejor de los tres tirando faltas ¿Vale? Tiros de faltas Voy a poner yo de portero ¿Vale? Así que... Vamos a ver, chavales Chavales, cambio de planes Va a poner Sebas Y luego voy a poner yo, ¿vale? Así que... A ver si esta vez este... Este reto lo gano yo Para mi canal No creo, lo va a ganar David Ya, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, chavales Ahora vais a ver los... Vamos a ver cómo tiramos las faltas Y si este vídeo lo está viendo Gomen Dauer Te reto, Gomen Dauer, a hacer este vídeo Yo también ¡Qué chaval! Va, chavales Vamos allá Pues vale Vamos allá, oro Y así empezó Y así empezó las canchas de pañuel Qué vergüenza Ya Bueno, aquí tenemos chavales Al especialista en tirar tiros de faltas Ojo Ojo Cabrón, ¿eh? Sí Pues ya está Faltas tú y él Y después pongo yo Bolo No, digo Seis horas más tarde Tira allá, bolo Si está en la portería Y así está en la portería ¡Eso es que es un gran derrame! ¡Eso es grande hermano! ¿Ya? Sí, sí La paró Eso la ha dado por acá Un gol, chavales Porque José es bien malísimo que golazo que golazo puto sebas de mierda que golazo Josemi se dispone a tirar y entró que suerte que suerte tiene el bujarrillas que suerte tiene que suerte tiene